Les adelantaba de esta charla con el presidente recién electo, por cierto, presidente de Coparmex Sonora Norte, Gilberto Robles Bustamante, y está con nosotros aquí en la cabina de Radio Rama. ¿Cómo le va, Gilberto? Buenas tardes. Muy bien, Sergio. Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y un saludo para todo tu público. Gracias a usted por venir. A ver, Gilberto, hay siempre mucha agenda en Coparmex, en el sector empresarial en general, en las distintas cámaras, pero Coparmex ha sido, históricamente, hasta donde yo conozco y recuerdo, un actor relevante en el debate de muchos asuntos de interés público, desde la parte patronal. ¿Cuál es la agenda, digamos, de temas o de actividades que va a impulsar usted ahora como presidente de Coparmex? Bueno, mira, Sergio, debo decirte que efectivamente es muy relevante Coparmex. Coparmex fue fundada en 1929, entonces estamos hablando de que va para 94 años, y por otro lado, aquí en el Estado tenemos 61 años. Entonces, a nivel nacional, se encarga de producir el 30% más o menos del PIB, con 5 millones de empleos generados en más de 36 mil empresas. Entonces, sí, es un organismo importante, es un sindicato, no es una cámara, y de alguna manera, pues es muy antiguo, muy antiguo. Entonces, sí, es una voz de peso. ¿Qué es lo que estamos tratando nosotros de hacer? Pues es posicionar la marca. Te comento, después de la pandemia, todo este tipo de organismos, todo este tipo de organizaciones quedaron muy golpeadas, ¿no? Sí. Entonces, es impulsar la marca, darle una sacudida, y de alguna manera, fortalecer interna y externamente, internamente, todo lo que es nuestra estructura, y externamente, todo lo que tiene que ver con las relaciones, con institucionales, que tiene que llevar a cabo Coparmex. Y estamos viviendo la época post-pandemia. Los que alcanzaron, o alcanzamos a sobrevivir, estamos replanteando muchas cosas, ¿sí? Todavía yo encuentro gente, o analistas que dicen, oye, el gobierno dejó solos a muchos empresarios, pequeños y medianos, ¿sí? Cuando en otras economías, en otros países, se les rescató inmediatamente, por la importancia que representaban en materia de impuestos, en materia de generación de empleos, en materia de generación de bienestar. Hay un debate ahí, en ese sentido. ¿Es un tema acá en Coparmex? ¿Este? Yo creo que en todos los organismos, lo que es sobre todo el micro, pequeño empresario, sea el ingeniero, sea el doctor, sea el arquitecto, todos nos vimos perjudicados, ¿no? Y más las empresas, pues, que no tenían mucho los medios para, no estaban todavía muy constituidas o muy sólidas, ¿no? Entonces, sí fue un problema grave. Pero yo creo, Sergio, que todo lo que hablamos de pandemia fue algo totalmente extraordinario. Extraordinario, no en el buen sentido, sino algo que nunca había sucedido y algo que nos agarró mal parados a todos, incluidos el gobierno. Hubo muchas cosas que se pudieron haber hecho mejores, sin duda. Como también hay cosas que se hicieron buenas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar la vuelta a la página, hay que salir adelante, hay que asumir las pérdidas y darle para adelante, ¿no? Bien, ahora, en materia de relación... Perdón, ese es un posicionamiento muy empresarial, ¿eh? Perdón. Sí, es que, pues, hay que seguirle. Es correcto. Hay que seguir, como sea que haya sucedido, ¿no? Hay que seguirle al final de cuentas. Ahora, ¿cómo están las relaciones con las instituciones públicas, con los gobiernos de parte de Coparmex? He visto en algunas otras épocas un duro debate con los gobiernos. Sí. Cuando hay que llevar las cosas al terreno del debate, hay que hacerlas. Pero mientras no hay necesidad y podamos estar trabajando unidos para generar economía, para que a su vez genere empleos y a su vez genere desarrollo, yo creo que no hay que perder el tiempo. Sin embargo, pues, esto no quiere decir que no... que dejes de perder tu autonomía o de alguna manera tu individualidad pelear por aquello que Coparmex es, tu independencia, ¿no? Pero sí hay que... así como hay que saber disentir y levantar la mano, pues también hay que entender que estamos aquí para trabajar. Y el gobierno es lo que quiere, trabajar. Bien. Y en ese sentido, ¿cuál es la agenda, digamos, de actividades de Coparmex o la suya como presidente de Coparmex? Bueno, en lo que es... traemos dos líneas. Una es la interna. Tenemos que posicionar la marca. Tenemos que generar una mayor membresía de socios. Tenemos que fortalecer a lo que es Coparmex en cuanto a su estructura, su gente, sus finanzas. Y por otro lado, pues también fortalecer las relaciones que tenemos con los gobiernos. En momentos como este, en donde está habiendo una gran área de oportunidad para el Estado de Sonora, ¿no? Por el tema de las... relocalización de inversiones. Bien. Justamente de eso lo iba a preguntar. Yo he visto varios análisis sobre este tema. Gilberto, he escuchado a algunos especialistas y no todos coinciden en que Sonora está listo para recibir esas oportunidades en la relocalización de las inversiones, el new shorting que le llaman. Así se llama, ¿no? Es un término que se ha utilizado. Que otra vez es un efecto post-pandemia, ¿no? Cuando vino la crisis logística del traslado de mercancías desde Asia, desde China y demás, muchas empresas se plantean venirse a instalar más cerquita de sus clientes, de sus consumidores. Y aquí los tenemos enseguida, son los norteamericanos. Entonces, vemos estados como Chihuahua, como Nuevo León, listos con cientos de miles de metros cuadrados de naves industriales listos para recibir a esas inversiones. Pero parece que aquí en Sonora no estamos tan listos para eso, ¿o sí? Sin duda, tienes razón. No estamos listos. Es más, traemos ya un atraso. Estamos atrasados. Debimos de ver este tema haberlo abordado hace año, más de un año, dos años. Entonces, sí, por un lado estamos atrasados. Por otro lado, también tiene mucho que ver que no estamos impuestos, o sea, no conocemos tanto este tipo de inversiones ni traemos la expertise que ya traen estados como Nuevo León, como Chihuahua, como Baja California. pero la contraparte es que estamos muy bien ubicados. Estamos enfrente de Arizona que ahorita Phoenix trae unos proyectos espantosamente atractivos. Se habla de grandes inversiones en el estado de Arizona. Estamos a un lado de California, a un lado de Nuevo México, Texas, y somos un estado que no está tan explotado industrialmente como están otros. los otros cinco estados que son frontera con los Estados Unidos. Eso nos abre una gran puerta de oportunidad. Y por otro lado, pues estamos hablando de que yo siento que ahorita el gobierno lo que está viendo es nuestro gobernador está viendo esa oportunidad y se está alineando y está buscando de alguna manera el acercamiento con los empresarios, con los inversionistas para que esto se dé. Entonces, lo que puede ser, lo que sin duda puede ser una desventaja, también tiene sus otros puntos que pueden ser ventaja. Bien, pero esto sería que mediano plazo. Dicen que hay dos años para este tema del niche shorting, pero mira, yo creo que esto se va a prolongar un poquito más, se va a prolongar un poco más y al final del día creo que si no son empresarios sonorenses los que aprovechamos esto van a venir empresarios de fuera. Al final del día, Sergio, lo que nos interesa es que se genere economía en el estado y que aparte de eso se generen empleos. si el empresario sonorense no es líder y es seguidor pues ni modo ya vendrán líderes a meterle al estado y nosotros seguiremos siendo seguidores. O asumimos un liderazgo o nos convertimos en seguidores de otro que sí va a ser líder. Es muy simple y se oye a lo mejor yo como presidente de Coparmex pues no debería de hacer este comentario pero la realidad es de que creo que en los negocios así es o eres líder o eres seguidor y es tan válido uno como el otro al final del día no es malo ni uno ni es malo el otro. Bueno, al menos le tiene que picar el ego pues digamos al menos o nos ponemos las pilas o nos la ponemos o nos ponemos las pilas levantando el colchón y sacando el guardado o se la van a poner otros y a nosotros nos va a tocar el resto. No es malo ninguno de los dos posicionamientos el tema es hacerlo. Ahora hay varios proyectos que están en marcha algunos están en papel todavía pero otros ya están en marcha aquí en Sonora la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco hay dos plantas en vías de construcción de gas licuado una en Guaymas pero otra mucho más grande que está acá en Puerto Peñasco están a punto por cierto leí en la semana pasada en el periódico Reforma busqué la información me la pasaron por ahí entiendo que Exxon ya tiene contratos con esta empresa de acá de Puerto Libertad por ahí un buen amigo me pasaba el dato entonces ustedes qué opinión tienen y qué plan hay desde Coparmex pues ahora sí que para montarse en eso que viene bueno mira no tengo tanto conocimiento como tú al respecto va a haber una presentación ahí del plan Sonora en unos días más en donde estamos incluidos pero yo lo que vería es que el hecho de que el gobierno federal haya permitido que Sonora sea el primer estado que genere este tipo de inversiones en temas energéticos en energías limpias yo creo que es muy positivo escuchaba al canciller Marcelo Ebrard comentar en su discurso de apertura que Sonora iba a ser el modelo de el ejemplo del modelo de energías limpias que quería México tener eso me pareció muy interesante entonces si el gobierno del estado está promoviendo esto a nivel federal y la federación se está fijando para hacer de Sonora este tipo de inversiones a mí me parece fabuloso que tenemos que hacer por parte de Coparmex y por parte de ustedes los medios y por parte de la sociedad pues yo creo que es apostarle a esto apostarle a esto o sea vámonos subiendo en esta ola y al final del día insisto lo que tiene que generar son puras cosas buenas para el estado pues Gilberto yo le agradezco mucho este acercamiento a la actividad de Coparmex que usted está recién presidiendo le deseo mucha suerte algún comentario final que quiera hacer darte las gracias por recibirnos darte las gracias por la entrevista muy interesante y bueno invitar al empresariado a que se una a Coparmex Coparmex es una cámara de muchísimos años y es importante para el empresario participar estamos viviendo tiempos ahorita en donde la participación es muy muy importante en un favor o en otro pero hay que participar medios empresarios gobierno sociedad civil pues muchas gracias que le vaya muy bien aún al contrario gracias a ti gracias por la visita y de nuevo suerte mucha suerte es Gilberto Robles Bustamante el expresidente de Coparmex la confederación patronal de la república mexicana Sonora Norte son las dos debye suerte son las dos es los interilla entre